Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos de Sorman, el gamer. Un juego se me resiste. Hola amigos de YouTube, soy Sorman, el gamer. Y estamos en un nuevo video de Sorman, bueno, un video muy especial posiblemente sea mi video favorito. Hoy vamos a jugar uno de los videojuegos más clásicos de la historia de Super Nintendo, pero en una nueva versión que han sacado hace muy poco tiempo. Estamos hablando de Battletoads, un videojuego también muy conocido por su extrema dificultad. Y este, esta nueva versión, también es muy, pero que muy difícil. Y si cabe, más alocado todavía. Vamos a jugarlo en cooperativo local con un amigo, con un buen hombre, un sabio de los videojuegos llamado Kai Seeds. Tiene un canal de YouTube también y también de streaming. Es una persona muy buena gente. Y lo vamos a jugar por Remote Play, porque este videojuego no tiene cooperativo online. Solamente local, así que como él no está obviamente en mi casa, pues vamos a hacerlo con Remote Play. Él tiene el juego, yo me voy a conectar, eso me va a dar un poquito de input lag, pero no es excusa porque estas manos podrán con todo. ¿Estáis listos para comprobar qué tal es Battletoads 2020? Vamos allá. ¿Qué? Bien, a bad guy is great. Cool hideout, fancy hoverboards. Y no one can tell me to wear a shirt. Oh no, it's the mega famous Battletoads, including Zitz, the Lita, Pimple, the Strong One, and Rash, the Sunglasses One. Don't forget Best Kisser. Enough talk, it's time to... Best kisser, why are you the best kisser? Uh, maybe because I practice on my hand all the time. That just means you're the best at kissing your hand. Come on, there's more goons outside. No entiendo. Ah, no puede ser. Pues venga. Venga, por lo menos unos golpes nos llevamos. ¡Toma! Efectivamente, unos golpecitos hay que darlos. Recuerda, el triángulo es el launcher, ¿vale? Te lo lanzas para arriba el muñeco y metes unas cosillas bastante gordas. Vale, vale, vale. Y si te quedas arriba, te dejas cambiar de muñeco cuando quieras, ¿eh? Hacia arriba, perfecto. Sí, sí, en la flecha de dirección, si pones el, por ejemplo, hacia la derecha, te saca al Zitz. Sí, perfecto. A ver qué tipo de BTNAP, tío. Me gustan mucho los BTNAPs que tengan pequeños toques de RPG, tío. Esos me gustan mucho. Tiene poquito, ¿eh? Tiene poquito. Por lo menos de personalización y tal, tío. A ver, rompe defensa. Si un enemigo bloquea tus golpes, carga un golpe de aplastamiento al mantener presionado B. Vale, o sea que vamos adquiriendo habilidades. Efectivamente. A ver, el tutorial es este, ¿vale? O sea, luego vamos subiendo cositas. Vale, sabes que está bloqueando. Si no, no le damos. Perfecto. Si no, no he explicado todavía, pero que te recomiendo hacer. Si pulsa este gatillo, lo que sería L2 más cuadrado, ¿vale? Acercas a un enemigo con la lengua. A ver, vamos a probarlo. Vale, un momento. Este se está cubriendo. Este va muy confiado. Ahora, ¿qué? Sí, sí, estoy confiado. Mira, qué cabezón. Mira, esquivar. Esquivar. RT y dirección. Vale, vale, vale. Es fácil. Sí, sí, sí. Esto es fácil. Sí. ¿A dónde vas, loco? ¿A dónde vas? Sí, sí, un ninja. ¿Te imaginas un poco de las Tortugas Ninja con estos gráficos, tío? Yo es que lo jugaría... Bueno, yo no jugué. ¿Sacaron uno hace poco, no? Un bitenal de las Tortugas Ninja en homenaje al famoso antiguo o estoy soñando? Sacaron unos de Platinum Games, pero fue bastante mediocre, tío. Lamentablemente. Pues sí, me pega, tío, porque... Me da esto de lo que te he comentado, ¿vale? O sea, con LT más el... Bueno, lo que sería L2 más cuadrado. Exactamente. Atravesa a los enemigos hacia ti o coges objetos en el escenario. Tienes poca vida. Álgate un poco. ¿Ves? Te curas ahora con eso. Ah, qué bueno. No lo coges solo, sino que tengo que ir cogiéndolo yo. Efectivamente, efectivamente. Vale, 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 vale. Y si mantienes lo que sería R2, corres más rápido. El diseño artístico del juego es la leche, ¿eh? O sea, las cosas como son... Está muy, muy chulo. Está muy, muy chulo. O sea, los escenarios... O sea, el contraste de los escenarios, del estilo de los escenarios con... Con los dibujos de los muñecos es la caña. O sea, ya es perfecto. Ojo con el cerrute, ¿eh? El Porkshank. Sí, sí. Me da un poco de miedo, ¿eh? Tranquilo. Yo me voy a una pandilla, ¿eh? Lo siento mucho, te dejo solo. Venga, venga. Hay que reventarle. Vamos. Ojo con el primer bot del juego, ¿eh? Y posiblemente el más difícil. Sin ningún tipo de duda. Los demás son todos una prueba no de este. Vamos. Vamos. Voy a probar a ver si puedo... Eh, se ha vuelto loco. ¡Ojo, grande! La Vistalabs. Vamos a ver si vamos a acabar con este pavo. Toma. Uy, me dio... Vale, ahí tendría que haber. Ahí. Me confundo con el gatillo derecho y el izquierdo. Para hacer ataques. ¿Cómo puede ser eso? No, no, que me confundo. Le doy rápidamente al L para esquivar y es el R. Ah, vale, vale. Venga, vámonos. Que el cerdo ha ido aterrorizado. De picnic el cerdo. Por Chunk. Artísticamente mola un montón, ¿eh? O sea, he visto quejas y tal, pero a mí me gusta mucho. No sé de quién puede tener quejas a nivel artístico el juego. Creo que es de las pocas cosas que no se pueden tener quejas. Pues sí. Vale, lo que te comentaba antes, ¿vale? Acercar a los enemigos y ya está. Vale. Yo también quiero intentarlo, a ver. Es así, ¿no? Sí. A ti. Es el siguiente que te salga. A ver. Pilla bien el rango. No me... No me acerque, a ver. ¿Es al triángulo? No, no, al cuadrado, al cuadrado. Ah, al cuadrado. Ah, no, yo creo que no lo acerco. Yo creo que lo ato. Ah, bueno, claro. Puede ser, depende del muñeco, lo que haga una cosa distinta. Ah, no, bueno, no sé. Pero complicado. Lo ha acercado ahora, ¿eh? Creo que lo has pillado. Sí, 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 sí. Ahora sí lo ha acercado. Igual depende del rango del que esté o no sé. Depende de todas las cosas. Pero no lo veo tan útil como estas cosas, ¿eh? A lo mejor para algunos individuos concretos. No, no, no. No te más cuento del mundo. Toma cabeza. Me encanta que se transformen los enemigos, o sea, los personajes mientras atacan, ¿sabes? Sí. Mola un montonazo, que tenga animaciones tan chulas. Están muy, muy, muy chulos. ¿Tú gustas el Castle Crashers, Zorman? Sí, de hecho te iba a comentar. Es que el Castle Crashers te diría que es mi beat'em up favorito de todos los tiempos. Coincido contigo, ¿eh? Es buenísimo ese juego. Está a otro nivel, tío. Es diversión absoluta, tío. Me alimento este rol tener también. Era muy, muy chulo, tío. Esa gente de Begemon, tanto el Castle Crashers como el BattleBlock Theater, son buenísimos. Sí, eran muy buenas empresas. Además es que tiene una cosa muy buena, que ya tiene su estilo artístico original. Nos han matado. Nos han matado. Oh, Dios mío. En serio, qué lamentable. Yo que estoy aquí de chachera y no me estoy dando cuenta. Además lo jugué con, tuve la suerte de jugarlo con tres amigos. Eso fue una diversión absoluta. El pique que había después, había como pases de duelos, de pegarte unos con otros y... Está muy chulo, tío. Tío, tío, tío. Iba hasta con minions, ¿no? O estoy mezclando juegos. Ibas con un pequeño animalito que te hacía ataques especiales y... Exactamente. Y haría mucho para coleccionar. Sí, está muy chulo, la verdad. ¿Ahora qué, señor? Por Chunk. Por Chunk. Venga, así llegamos. Oye, ¿tú tienes algún botón para correr? El R2, sí, sí. Mantienes R2 y corres. Hay varios cambios para hacer combo más grande o menos. Vale. Vamos. Toma. Ah, vale. Pero gasto algún tipo de poder, ¿no? Cuando llamo, a ver. No, gasto simplemente el cambiar el muñeco. ¿Ah, simplemente? Hacer la izquierda ahora mismo con la proceta. Ahí está. Has cambiado el muñeco. Vale, vale. Y puede ser combo más largo, vaya. Oye, pero esto está muy roto, ¿eh? Si lo puedo hacer todo el tiempo, está muy roto. No, porque tiene un pequeño recovery. O sea, tarda un poquito en activarse otra vez. Vaya, 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 vaya. Sí que es verdad que me cuesta un poquito enterarme, más que en otro beat in-up, ¿eh? Enterarme qué es lo que está pasando en la pantalla. Es que es demasiado frenético y hay demasiadas cosas en pantalla. Sí. Vámonos. ¿Sabes qué juego te recomiendo, Thorman? Si te mola este tipo de juegos. Bueno, más este tipo de juegos, más de prácticas clásicas, ¿vale? Sí. Hace unos días me pasé el Transformers de Bastation, no sé si lo conoces. No. Es un juego de Platinum Games, ¿vale? Que se hizo entre el Bayonetta 2 y el Metal Gear Rising, más o menos. Sí. Y tiene mecánicas de ambos. O sea, tienes un combate súper rápido, con esquivas, lo que sea el tiempo brujo en Bayonetta, lo tiene también. Es muy, muy bueno, tío. Y si te mola este tipo de juegos, vas a fliparlo. Le echaré un ojo. Mira, era un trailer o algo. ¿Cómo se llama? Es tremendísimo. Eh, Transformers de Bastation. ¿Pero es de la saga Transformers o no tiene nada que ver? Sí, sí, claro, claro. Es un juego de Transformers, pero hecho por Platinum Games. Ah, vale, vale. Pues echaré un ojo. Ojito, ¿eh? Que salen dos ahora. No me dan ningún miedo. No me dan ningún miedo por Chunk. Ah, vale. Ese también estaba preparando la carga. ¿Y cuál es el botón de cubrirse, tío? ¿El botón de qué, perdón? Hay un botón para cubrirse, supongo, ¿no? Eh, no. O yo no lo he encontrado o igual lo explican más tarde. Pero, tío, he jugado este nivel y uno más. No he jugado mucho más. Quiero probarlo nada más. Voy a probar el otro cabezón, tío. Vamos a centrarnos, gente. Vamos a centrarnos. Sí, sí, sí. Vamos a ir por el Roja primero, que está a punto de viñarla. Y luego ya no. Además, Azul me está ganando siempre con su carga porque no le veo. Bendito Azul. Vale, vale. Uno menos, venga. Ahora sí. No me das, no me das, no me das. Vale. No te rías, no te rías. Buenísima. Déjale, que te va a dar, que te va a dar. Pues me ha dado, sí, efectivamente. No pasa nada, no pasa nada. Tato pensado. De picnic. Y ataca al corazón. Pues sí. A ver, estudio. Ya está. Vámonos. Esperamos que no, después de tres veces ya. Venga, venga, venga. Grande. Las tres estrellas. Es como una serie de animación de los 90, ¿sabes? Súper, súper loca y tal. Está muy güey. A ver cuánto tardan en despertar. En el tutorial. O básicamente. Y la música, tipo Superman. Si, si. Si, si. Si, si. Me miras haciendo bastante. Ojo, gente. La ilusión la tienen. Ah, beba, que era todo una fantasía. No, no, no esta vez. Solo yo. Vale. Ojo. A ver, esto tuve que hacerlo yo, creo. No sé si viste la cinemática anterior o se te cortó. No sé, creo que se te cortó. Bueno, básicamente están en su mu... O sea, viven de... O sea, no son superhéroes, básicamente, ¿vale? Viven de trabajos normales y corrientes. Tipos increíbles. Sí, sí, entiendo. Fíjate en los diálogos que se ríen de ellos continuamente. O sea, es bastante meta. Sí. Pero quien ríe el último ríe mejor, Pablo. Puede ser. Y le dije que no me importa el gancho de los 90. La gente suele reírse de personas que tienen habilidades superiores, pero que no han triunfado en la vida. Pues sí. Una defensa muy pobre, pero... Es lo que hay. Tipo lagartija. Bueno, bueno, bueno. Por lo menos... Es que es una estrella fracasada, con una estrella ya medio olvidada. Pero por lo menos... ¿Tienes que of tips ahí petándolo? Si no sabes, reírse del tema. Eso mola. Mola que no se lo tomen muy a coño, muy en serio, porque al final son ranas que pegan, ¿sabes? O sea, pues que pegan. Claro. Ostras, tío, viviendo. También una misma cama que es lamentable. ¿Qué? PINPOINTED THE PRECISE LOCATION OF... THE DARK QUEEN. ¿COULD YOU PINPOINT A DUMPSTER y pierde la diapia? This is the Dark Queen we're talking about, remember? She nearly destroyed the galaxy, I think, but we beat her up, which sent her and I want to say spinning into space, and we can do it again. Who's in? Zits, pimple, pimple, zits. Sorry, Rash. I'm a masseuse now. My fists are for pleasure, not pain. And I'm lead attacher at the email factory. We're moving on. Moving on to what? Our sink is busted, the pipes are frozen, there are train tracks in our living room. No, 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 no. We have good jobs and a roof over our heads. I'm not ready to get captured again. Well, I'm not ready to be irrelevant. I'm not ready to live my life as just another toad. But mostly, I'm not certain that I could. Okay, Rash, we're in. Let's go build you a brand new audience. You really mean it? You're damn right I do. Now, where do we find the Dark Queen? Not where. When? Time travel? No, we'll leave when I've cleaned myself up. Then we're renting turbo bikes, baby. Uf, esta parte es complicada. Battletoads reboot! Partes de motos complicadas en Battletoads? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Esto es nuevo, no? Venga, se puede. Esta parte, pesadillas, ¿eh? Madre mía. Ojo. Remember, fellas, these turbo bikes are rentals. Vale. You know what that means. Están alquiladas, ¿eh? No la 10, Pablo. Eso espero. Esto va a ser joyo, ya te digo. Ah, que se puede saltar. ¿Y qué más se puede hacer? Sí, sí. De momento es que vamos con lo que sería R1 y L1, ¿vale? Puedes moverte lateralmente. Vale, es como un dash. Así a... Chef, me acabo de morir porque soy tonto. No pasa nada, no pasa nada. Vale. Aquí cuento con tus manos, ¿eh? Sí, ¿no? Cuentamos con las manos de dioses que nos han otorgado. Uf. Creo que te quedas tú solo. Ah, no, pero tú no tienes más vida. No, 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 no. Aquí son tres hits. O sea... He gastado dos porque soy malísimo. Ah, y no he cogido un diamante de esos raros. Vale, hay que cogerlos, ¿no? Efectivamente. Aquí no te engaño, cuando probé el juego tardé como 20 minutos en pasar para esto. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es malísimo. Pero por suerte Zorman tiene manos de diamante y puede hacerlo. Ahí está. Estás necesitado, vámonos. Yes. ¡Vamos! Tenemos el R1 y el R1 que no lo estoy utilizando y en verdad es útil. Sí, sí, para estas cosas es bastante útil. Si vas por el centro siempre. Vale, no lo estoy utilizando pero porque de momento no está siendo necesario. De momento. A ver, lo bueno es que tiene checkpoints, ¿vale? En el original no había checkpoints, si lo recuerdas. Bueno, seguro que no porque era la Ness y en la Ness no había estas cosas. Igual había passwords pero no me acuerdo. ¡Uy, me han dado! ¡Uy, qué maldete! A ver, cambia de personaje arriba. Puso una dirección en la que queda libre. ¡Oh! Eh, no me dejaba. Bien Zorman, venga. Ahora sí que es útil utilizar R1 y L1. Vamos, equipo. Aquí sí. Checkpoint. Qué maldete. ¿Cómo queda? My sensors indicate you're driving like a bat out of the heck And dang it... If you don't fall down, I'll have my son post nasty rumors about you on the galactic internet. Y esto sigue, eh Sí, sí, claro, claro Sí, esto acaba de empezar Madre mía Ya me he muerto Bueno, mejor así Así tienes más visibilidad Toma, toma visibilidad Ahí tienes mi visibilidad Madre mía Madre mía Esto va a costar, eh No, no pasa nada, no pasa nada Estamos todavía entrenando Es practicar, es calentar, es calentar Es que, claro Es que es muy cabezón el juego A ver Venga, venga Es que voy muy rápido Es que va rápido Hay un montón de cosas Y luego se complica Porque ponen raíles Y huecos O sea, el juego tiene bastante mala leche Además, en estas fases Los de beating up Son más o menos asumibles Pero esto ¡Qué cabezón! Pero si no se veía Eso sí que ha sido de cabezón total, eh Ahí está Sí, sí Así es que voy bien No voy a entrar Para que no pierdas La visibilidad Ahora sí Porque creí que te vas a morir He entrado por si acaso Venga, va Esto es muy lamentable Es muy duro, eh Es muy duro Vale, perfecto Me lo ha jugado mucho No, está bien, está bien Está bien, hemos llegado el checkpoint Es muy lamentable Es muy lamentable Este nivel es la caña, eh Me está encantado Vale, era simplemente para saber Si podía tirarme ahí No, no, no Vale, me ha sido malísimo Este nivel mola Pero es complicado Es complicado Tío, pero eso mola Es que a mí me encanta este rollo A ver Venga, buena, buena Ah, eh, eh Fue el Nintendo Buenísima, buenísima Ah, buena vuelta Vale, vale Estamos cerca, eh Estamos cerca de la tercera fase Sí ¿Qué? ¿Pero por qué? O sea, prácticamente Si tocas el El borde está muerto El borde está muerto Eso no me gusta Tienes vida, eh Por si quieres entrar No, no, te dejo a ti Ahí lo tienes Epiquísimo Venga Vámonos Claro que sí Ah, que sigue Guay, yo Yo sí le felicito el juego Por así, eh Te lo dicen en serio Me está encantando esta parte A veces sí Se me está dando como el culo Pero Oh, bueno, bueno, bueno Venga Es que esta parte es desafiante Pero graciosa, ¿sabes? El biten up, pues bueno Más normalito ¡Qué cabezón, tío! Es que no se ve Buenísima A ver, esta parte es muy cabezona, eh Muy bien medido ahí Vamos Venga, tranquilidad ahora, eh Sí, sí, sí Uff, qué buena, tío Te viste ahí Rápido Uh, qué buena, tío Vale Lateral, perfecto Dentro Lateral Dentro Lateral Y para el medio Venga Vamos Muy buena, muy buena, tío Como eso te las manos, eh Madre mía Toma manos Es que el martín Cada vez que hablas Y dices Oh, qué mano Lo está haciendo muy bien No sé qué Siempre me voy de pini Eres La persona capaz De superar esto Con una vida Fafan Somos Somos el equipo capaz De superar esto El experto videojugador Buenísima, buenísima Perfecto Tremendo Estamos en la parte final Zorman Vale, vale Esto es fácil, fácil A la primera No morimos en esta No morimos Efectivamente Esto es entrar por los patrones Y ya está Fácil Saltar Vamos Lamentable Tremendísima Romeo y Julieta Vemos un veneno Y vamos todos para dentro Bueno Entra por el pequeñito Malo Venga, venga Poder respawnear Perfecto Ah, no era el último Eso es todo el checkpoint, ¿no? Sí, sí Pero esta zona ya es toda así O sea, todo esquivar Estas cosas y ya está ¿Se puede agachar? No Creo que no Sí que es cierto Que al estar dos juntas Es más complicada la visibilidad Pero Sí, es muy, muy complicada Te lías muchísimo Venga, va Buenísima Buenísima Cuidado ahí Tremenda 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 Muy bien Venga, venga Dale Madre mía Las skills El dios De la marza y diamante Dale Vamos Perfecto Ahí ya me la comía Uy, qué pena, tío Por coger la tontería esa No pasa nada No pasa nada Es que a veces Me refiero que si mueres Respawnea No te preocupes por mí Está bien saberlo Ok, ok Es truitísimo Esto es muy triste Es muy duro Yo por el equipo Me sacrifico Esto es como Fall Guys Cuando pierdes a la primera Sale por el equipo Lo mismo Sal ya No te preocupes Cuando vea Hay un hueco Venga, va Buenísima Oh, al final Lo tienes Lo tienes No te pongas nervioso Vámonos Ahí está Venga, venga Venga Lo tenemos Tal cual Venga, venga Hemos dado los 15 minutos A la primera A la primera Ningún input lag Se me resiste Efectivamente Bien, bien, bien Bien Veamos Como sigue esta aventura Voy yo por mí Que siguiera con las motos Me ha flipado Me ha parecido muy divertido La reina Super Cartoon Network Tal cual Tal cual Vámonos Uy Enemigos tanques Enemigos tanques Sí Vale ¿Lo tienes? Ok Ahí está Ahora Dale cañita Toma, toma Enemigos tanques De picnic Enemigos tanques Enemigos tanques Repentémoslo Eh, los esquives ¿Cómo eran, tío? Eh, el R2 Ah, el R2, ¿no? Sí Ah, claro Estaba dando el L Uf, que me li un montón, tío Yo le he dado botones, tío O sea, en este caso En combate solamente es R2 Para esquivar y ya está Vale, vale Los L solo se usan En las motos Aparentemente Recuerda pillar vida, ¿vale? Cuando estés mal Eh, de las moscas Sí, sí, sí Lo intento Vamos Al del escudo Mantén el círculo Perfecto Uy Ojo a esto, eh Que también está muy chulo Vale ¿Lo tengo yo o lo tienes tú? Ambos, ambos Es una habilidad común Ah, creía que Era cogiendo Bomba de Mascar, de hecho ¿Veces si tienes arriba Dos círculos rojos? O sea, ¿rosas son de la vida? Voy a probar de nuevo Toma Todos pegados Ah, y se recarga solo Con el tiempo, ¿no? Sí, sí, claro, claro Son recursos, sí Vale, vale, vale Vale, perfecto Bueno, vida Ahí está, perfecto Curándote a tope Vámonos Que ahí yo, una Vamos, coge esa Perfectísimo Vale, fantástico Hacia objetivos marcados Eh, qué guarrión de amor Cuidado con estos Me ha quitado mucha vida Ese pejillo Donde vale Me quita bastante, ¿eh? Igual tú, por eso Tienes mucha vida Y por eso no se ha dado tanto Pero el mío Me quitaría muchísimo Vale Bien, bien, bien Ahí te veo ya Enlazando las cosas Vale, esto es un pequeño puzzle Te dejo hacer los honores Eh, vale Uh, este puzzle es muy complicado Pude complejo, ¿verdad? Eh, sí, pero Hay que conectar Las dos direcciones ¿Te ves capacitado? Es que esto es muy complicado Yo no voy a poder Ahí está Ahí, ahí, ahí Está perfecto Zorman 200 IQ Sí, tío Eh, cosas de ser un superdotado Vale Venga Aguantamos, aguantamos Y aguantamos el envite Toma, Kive Ahora qué, cabezón Toma, toma Sufre, sufre Al infierno Ay, este perro No me gusta Este perro de un ojo No me cae bien Uf, es que pega, eh Vale, porque pega Vale, vale Te de esquive Venga Aléjate Perfecto Vale, vas a perder Un poco de tiempo Sin que nos golpeen Vale, viene, eh Viene, viene Cuidado Perfecto Todo controlado Ay Pilla vida Perfecto Vámonos No estoy utilizando mucho Lo de la goma, tío Contra esos perros Seguro que la goma va perfecto Usa tu lengua Para viajar Por todo el mundo What? Sí Fíjate en la línea del fondo ¿Vale? Sí Sería L2 Y triángulo Y cambiamos de dirección O cuadrado Espérate, ¿cómo era? Ah, no, perdón L2 y círculo ¿Vale? Ah, ahí círculo Sí Eh Ponte más para el fondo Para pillar la del tal Ahí No Ahí está, perfecto Sí, eso únicamente pierde el timing Y cambiamos otra vez Sí, está guay Cambié en la dimensión Está chulo Luego salen amigos Por cada sitio Y hay que moverse Oh, mira Un aeropuerto Eso es un aeropuerto Es un aeropuerto Pues sí Estoy muy contento No es un aeropuerto Sí ¿Por qué no hay nadie Aquí Hasta que quieran Llegar Y luego Aparece Algunas cosas No sabrán No sabrán Y algunos Tendremos una justificación Realmente, realmente Realmente Justificación Vale Venga Vamos Dicen por aquí que se parece Que tiene un aire a Airward Gym Estoy de acuerdo Pero sí que es verdad Que Bastante, bastante En este nivel sobre todo El tema este espacial Mola bastante Sí Y van a sacar Otro Airward Gym ¿Pero has visto para dónde sale? Eh, no me acuerdo Se da por una consola Que tiene un mando Que es como Si fuera de un Baira confeccionado O sea No tiene botón Es como una especie de ruleta Y ya está O sea Es como una consola Para niños Básicamente Pero No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Se llama Intellivision Algo Pero que es una nueva consola No me he enterado nada de eso Es una consola nueva Que vale 300 pavos ¿Vale? Y viene como Con varios preinstalados Está en Airward Gym 4 Pero si juega Pues eso Tienes un botón Para que es una especie de ruleta Y un botón para moverte Y ya está Pero esa consola ¿De qué compañía es? Y como es que no me entero Nada de eso Es de la compañía Que La Intellivision Se llama la consola Es un desastre O sea Eso va a aguantar Dos meses No va a vender nada Acabará a 10 euros En cualquier tienda Y matarán Airward Gym De todo Porque ese juego No va a vender O sea Que Airward Gym Solamente va a salir Para esa consola Sí, sí Es exclusivo Ojo Rango ese Sí, sí Va a salir Solamente en esa consola Y es una pena Porque se vea bastante chulo La verdad Pero bueno Trataré con la compañía A ver si quiere A ver si suelta Sí, sí Vale, venga No pasa nada Vámonos que nos vamos Vámonos Vale Rango visual Estamos con rangos ya Tochos, eh Ojo ahí De B para arriba Pero a quién se le ocurre Hacer una consola A día de hoy Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Pero es un poco Como el tema De las plataformas De vídeo ¿Sabes? De Netflix HBO No sé qué Pero es diferente Hacer una plataforma Que una consola Es que una consola De muchas más posibilidades Hacer una plataforma Digital Por ejemplo Filmin salió también Así de la nada Y Filmin se ofrecía Algo nuevo Sí, claro En su momento Sí Y yo Lo que no tiene sentido Es eso A ver qué ofrece Bueno, no me he informado Nada de esa consola De hecho es la primera noticia Que tengo Sí, no, échale un vistazo Porque es curioso Porque por lo menos Mira Si, la consola nueva y tal Ese lo hago porque La Virtual Boy Del siglo XXI Pero lo más interesante Como curiosidad Que como algo Que realmente pueda vender La verdad Ya veo Va a acabar Con sola de tómbolas Pero tal cual Venga va A ver Tenemos que conectar Tres ahora mismo Va Esto es más complicado A ver Hacia abajo Hacia arriba Y ahora esa Conectar A ver No Creo que así Podríamos hacerlo Creo que sí Dale Abajo Arriba Abajo Oh, Dios mío Impresionante Tremendo Impresionante Yo es que no quiero vacilar Pero tú sabes que Cuando era pequeña Me hicieron un test de superdotado Y rompió Rompió el test Se rompió Flotó No me extraña No me extraña Ven para acá Ah, que hay que ir para atrás Lo sabía Porque soy superdotado Pero no Querías Improvisar ¿No? A ver qué pasaba Sí Cuidado aquí Que encima No nos permite mirarlo Así que es verdad Que estamos jugando mejor Que al principio De hecho estamos jugando mejor Que el tutorial Quitando esta parte Que estoy liando un poco Estamos jugando mejor Pero es normal también Cuando vamos pillando El tono al juego Es que sin la presión De que se corte esto Es que al principio Pues era un poco A ver si aguantaba Me gusta el esquive El esquive está muy chulo Está muy chulo Me falta un botón De bloqueos Justamente digo O sea Un botón de bloquear No estaría mal Aunque te quede un poco de vida ¿Sabes? En plan chip Pero Un botón de parry Me encantan los parrys Es de las cosas Que más me gustan Es muy satisfactorio El parry Es muy satisfactorio Porque juegas bien ¿Sabes? Y se nota De hecho El sekiro Es el juego Con el mejor parry Que he jugado en mi vida Y yo creo que era la magia Que tenía el sekiro Se basa en eso En el uso del parry Si no Estás en la mierda Pero tenía un parry Tan bien hecho Tan satisfactorio Después jugué Por ejemplo Al Nio Y el parry era cualquier cosa Es menos rigido No sé A mí me gustó más el Nio Que el sekiro La verdad Es más Soul-like El sekiro A mí me parece Mil veces más original La verdad Pero Es menos soul-like Es que a mí se me da fatal El tema del parry Sinceramente El genichiro Por ejemplo Tardé en acabar con él La de Dios También No la vida básica El genichiro El ¿Qué es el sekiro? El pavo que se Ah, sí, sí De formas Sí, sí, sí Ese combate A mí me parece espectacular Pero también sufrí mucho El combate es increíble Pero es durísimo O sea, es muy muy duro O llegas bien aprendido Con el tema del parry O Vamos Te revientas Pues raro Es curioso, tío Porque a la gente Que le gustan los Dark Souls El sekiro No le gusta tanto, tío Y La gente que tampoco Es tan fan de los Soul-like como yo El sekiro Es que le flipó, tío Y mira que tiene Una dificultad altísima Pero es mucho más frenético Es la velocidad que tiene Y lo bien calculado Que está todo, tío Sí Sí, el tema del gancho Y tal A mí está muy Muy bien medido A ver, te doy una cosa Yo me alegré mucho Porque he ganado algo, tío Vamos para atrás Ahí está Es que creo que el sekiro Está más pensado Para gente que le gusta Niña Gaiden, tío O sea, está Mucho más enfocado Ese rollo de juego Sí, pero la gente Tenía mucha sensibilidad Soul-like, tío O sea, el profesor War No perdió ahí el rumbo, eh Ni mucho menos Sí, sí, sí Creo que eso Lo hizo muy bien Eh, estoy muerto Creo Vale, no pasa nada ¿Cómo va esto? Con un R-B Es que mi favorito es el Bloodborne, tío O sea, Bloodborne me parece Una absoluta maravilla Sí, muy bueno A mí me gusta más el Bloodborne Que el Dark Souls también Sí, también, también Es que Es la ambientación, tío Bloodborne siento que es un Surreal horror Todo el rato O sea, es que me pone muy tenso Pero me encanta Sí que es verdad Y sin jugar al Demon's Soul Porque no lo jugué O sea, que tampoco final Pero el Dark Souls Es que el Dark Souls, tío Salió Cuando salió, tío Y es que sí que es verdad Que es un juego que lo cambió todo Que inventó un género Aunque no sabría decir Como te digo Si fue Yo Ahora No sabría decir Si fue el Demon's Soul El verdadero creador De ese género, tío Pero El Demon's Soul es igual que Dark Souls Pero un poco más Un poco mejor de control Tiene mecánicas distintas, ¿vale? Pero la base está ahí Yo es que no jugué a ninguno de los dos Cuando salió, la verdad Ni a Dark Souls Ni a Demon's Souls O sea, a mí no quedan juegos complicados ¿A qué? Empecé con Bloodborne Porque me encantaba la ambientación Jugué dos días Me llegaba un boss concreto Me reventaron Y dejé de jugar un año entero Básicamente Y luego de repente Salía Dark Souls 3 Me encantó Volví a Bloodborne Y me lo pasé Como si nada Me acaban de matar los personajes Porque como estamos de chachara Me he ido de las manos Uy ¿Dónde estás? Me confiamos en ti, Pablo ¿Has muerto del todo? He muerto, tío Se me ha ido de las manos Confiamos en ti No pasa nada Espérate Sí Coordinar chachara Y jugación No es complicado La gente cree que es fácil En los streams Pero no No, no Es muy complicado Vamos Además que el juego no es fácil O sea, tampoco es que sea aquí La cosa más Bueno, claro No es esto No es esta reflexión de la Uquiti ¿Sabes? Claro Tiene su movida Y mucho enemigo en pantalla Y visualmente es muy confuso O sea... Sí Tienes que saber qué hacer en cada momento Porque por ejemplo Me gustó esto con los perros Que son muy cabezones Tienes que hacer el esquivo justo Si no haces el esquivo justo Te vas de picnic Si, no, no Tiene su complicación Te revivo Ah, ¿te puedo revivir? No, no Sí, sí Pero tranquilo Que quedaba un muñeco No te preocupes Está todo pensado Vámonos Pida movida Hay que ir al fondo A ver si sabe este Ahí está Vale Voy para allá Pero, ¿por qué? Puedes te acoger a veces las moscas, tío No tiene sentido No pasa nada Esto solamente es el error Ay, me tiene que... Oh, me han vuelto a matar, tío No estoy fijándome en la vida No te preocupes Puede Ahí estás Venga Gracias Vale, caos, eh Vale, la que estamos formando Está montando aquí una... Bien gorda Toma, toma, toma Venga, venga Buenísimo equipo Vámonos Coge las moscas Casi vente para acá El círculo Sí, pero ¿dónde está el otro? Puedes con cualquiera de los dos, puedes, eh Pero si hay que salir Si no, ¿de verdad es que con cualquiera? Ahí está Eh, chico, ¿qué es? No sé de que vuelvo, si no, no me deja... Vente un momento para atrás, que si no... Ahí está, vámonos Venga Vale Esto no es lo que es en verdad ¿Se puede romper al globo o no? A ver, esto es muy sospechoso Muy, muy sospechoso Aquí se tiene que poder interactuarlo de una manera Sí, ¿no? Porque está muy bloqueado, o sea... ¿Eh? Amigo, con la lengua Y quedan tres globos más, ¿no? A lo mejor desbloqueamos algo Creo que hemos pillado el cuarto en lugar de los demás, eh Debe ser como los diamantes de la primera fase, ¿sabes? Con el que no les vaya Wow ¿Segurad activa de qué? Ah, vale, esto era como una especie de modo hacker Ah, instrucciones En peligro de movimiento, peligro de activado, gatillo, vale Hackeo manual Eh, yo también interactúo, ¿cómo va la cosa? Sí, sí, creo que sí, eh Eh, ¿puedo correr? ¿Puedo ir más rápido o algo? Eh, es que no sé qué hay que hacer aquí, realmente, o sea... A ver Vale, hay que pasar Pero no sé si tengo que pasar los dos, solamente uno Este es un momento Ah, vale, mira, yo puedo pararlo si me quedo Vale, vale, espérate Ah, vale, ahora puedo pasar yo Y lo paro yo Ahora paro yo Ah, pero tengo que pararlo en donde... Ahí Ah, efectivamente Vale, vale, vale Espérate, a ver Un momento Ahí, no, perdón, más abajo Cuidado que pincho Ahí, que pincho, hostia Sí, sí, no Ay, perdón, al revés Ahí está Perfecto Vale, ¿y ahora qué? Uy Ah, vale, espera Estoy ya está en línea Está en línea, está en línea, sí, sí Vámonos Hostia Qué buena Ahora, ahora Corre Vamos Maravilloso Madre mía Hay gente estudiando programación MC2 y cosas raras para ser hacker Ser hacker es más fácil de lo que parece Totalmente Vámonos Totalmente, venga, va Está la cosa densa, eh Madre mía Entre los hackings, las motos y los beat'n'ups Vamos a salir de aquí con una carrera ¿De qué consola es ese juego? Pregunta David Eh... Está en Xbox, sí El equipo no está en Play No, es exclusivo de Microsoft, ese juego Bueno, amigo Se puede jugar gratis en Game Pass, ¿vale? Si no quieren comprarlo en Steam Pero lamentablemente eso tiene modo multijodor local Bueno, después de que el Fall Guy no saliera en Xbox Ya, ni en Switch Es muy raro, tío Vale, ¿está como va? ¿Pasa? Ah, vale, mira, esto es una diagonal Vale, vale, vale ¿Pasa? Eh... Sí, sí, tiene que pasar, eh Pero tienes que pararlo, ¿no? Ah, es verdad, es que no lo sigues gilipollas Perdona, perdona Dale, dale, dale Dale, 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 para adelante Ahí está No, vale, se me ha ido la olla No, no, está bien, está bien Ay, perdón, perdón Culpa mía Vamos, a ver, ahora Perfectísimo Un poquito más A ver, hasta abajo Ahí está, perfecto No, no, no Ah, mierda Perdón, perdón, perdón Día en 3 Gracias Ahí está Creo que puedo pasar, eh He intentado ver Sí, yo creo que sí, sí Un momento, un momento Ahí está Perfecto Ahí está Venga, círale Vamos Tiene que pasar tú primero, eh Ah, perdón, perdón, perdón Ahí está Efectivamente Perfecto, vámonos Pasa, pasa GG Madre mía Oye, está guapo estas mecánicas, eh Están muy divertidas Van metiendo novedades cada poco, sí, sí O sea, no se hace pesado por eso Sí, pero este tipo de puzzle Eh, de cooperativo Me parece muy divertido Muy genioso Muy chulo Vámonos Bien, bien, bien Pues fíjate, tío Que una de las críticas que leí Concretamente además Fue en Mary Station Era que Que el juego era muy genético y tal Pero que los puzzles Frenaban muchísimo El frenesí del juego Y para mí no, eh Yo creo que está bien Le da frescor para mí O sea, la verdad es que Si era muy aburrido Estás todavía pegando, la verdad Exactamente De hecho, bueno Vamos, aquí Solanay Si es un Enamorado de los beat'n'up Puros y duros Pero a mí me da La fe es pura, tío A ver que este año En 3 y 6 of Rage Los fans de los beat'n'up clásicos Tienen que estar Más que contentos, la verdad Totalmente Oye, aquí me ha dado un rayo Ah, el cabezón ese Sí, cuidado con él, eh En 3 y 6 of Rage Al final no lo jugué, tío Pero si te digo la verdad Nunca he sido Un fan aférrimo De los beat'n'up Entonces Tampoco pasa nada Fíjate, yo tampoco he sido Muy fan nunca de Series of Rage Pero el 4 Te aseguro que es una maravilla O sea, es una delicia De la hostia Uy, hostia Esto es complicado Cuántas Uff Vale, vale, vale Esto es complicadete, eh ¿Será bajarlo todo quizá? O sea, antes deja para arriba Eh Vamos a probar No, no, no Así no es, así no es No Un segundito, un segundito Sí, sí, yo confío en ti Claro, es que este solamente puede bajar Entonces Hay que hacerlo así Hay que hacerlo así Y hay que hacerlo Aquí Hay que hacer a la derecha, ¿no? En este caso A ver, un momentito Abajo, abajo Sí Para arriba Las dos partidas están bien, creo Ahí está Arriba Ya está, dale Sí o qué? A ver Bueno, no sé si al final Se va la Ah, pero ¿por qué? A ver, un segundo ¿Por qué pasa esto? Vamos a mirarlo Tendría que seguir para adelante Si no puede ir para arriba Debería seguir para adelante, ¿no? Debería, debería Vale, entonces hay algo que no he entendido Vamos a probar Aquí sí Aquí Debería de No sé por qué habrá funcionado bien Pero De acuerdo Vale, pues nada Perfecto Vale Venga Para la derecha Vaya Vaya que no he visto Que la trompeta tenía un cañón Es un recital De enemigos también Sí, sí Y esos que están ahí En el veneno No puedo ir a por ellos, ¿no? Puedes, puedes Mientras tú hagan Electricidad Puedes ir a por ellos No, pero decía por el veneno ¿Puedo caminar por el veneno? Eh, sí Como nosotros Ponemos Eh, sapos Imagino que podemos atarlos Uy, revénme por favor Voy, voy, voy Grande, grande, grande Es riquísimo Uh, alejate, alejate No, soy Tenía Mi mortalidad Tío, si es que te quitan Toda la vida un golpe Eh, los cabezones Son durillos Son durillos Son durillos Vale, perfecto Claro tío, espérate Cuando estás en combate El R2 es para hacer esquives Y cuando no estás en combate Es para correr Es que tienes mucha confusión con eso Tal cual, tal cual Vale Voy yo para atrás Oh Venga, me quedo detrás Tú para adelante, ¿vale? Uf Mucho lejos Que voy a dejarme aquí solo Ah, vale Que el veneno Vale, ya lo pillo El veneno es como un tonto De fida, nada más Exactamente Cuando se ponen tontos O cuando lanzan rayas Si quieres cambiar Cambiamos de zona, ¿eh? Tienes que ir para allá Porque no queda nada aquí Buena, buena, buena Ay, me coge un tío Acuérdate que tenemos el El tema del chicle, ¿vale? Para paralizarlos Es verdad, tío Se me olvidan las cosas que tenemos Y ya no, 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 no De hecho estoy pulsando mucho Y cuadrado Es que los vistas originales Igual la gente es muy joven Para saberlo Pero es que había Un ataque de puñetazo Un botón de especial Y ya No había 50 cosas, ¿sabes? A ver, ¿cómo era para tirar el chicle? L2 cuadrado Vale No acuerdo Sí, sí, sí A ver, te hablo de los controles de la Play En un juego de Xbox Pero bueno, es que estoy jugando con el mando de la Play Lo tengo estropeado Voy a tirar Voy a probarlo con estos Uy, le he dado L2 cuadrado No me ha hecho nada Ahora voy a probarlo de nuevo No, no, no No me tira, ¿eh? No me tira el chicle Seguro que es L2 cuadrado A ver, un segundo También he ido A ver, debe ser L2 Espérate, a ver, un segundo Me han matado, ¿eh? Vale, es Perdón Es L2 L2 dirección X, ¿vale? Eh... O sea, adelante X, por ejemplo Vale Estoy vivo, estoy muerto No sé, ya Estoy muerto, estoy muerto Eh... ¿Estás muerto? Sí, dale tú, dale tú Vengame Uy Vengame, muerto Madre mía, que me han liado Vámonos Uff Tranquilo, tranquilo Voy, voy, voy Venga Ah, vale, que yo te voy a reír Ah Tío, hay tanto caos en la pantalla Que muchas veces no se dice Estoy vivo, ni estoy muerto Hay mucho caos, hay mucho caos ¿Estás matado? Uff Ten cuidado, ¿eh? Eh, he hecho esquive, tío He hecho esquive Dame 6 segundos y entro Oh No pasa nada Pero he hecho esquive, tío He visto la bola He hecho esquive y me ha dado igualmente Qué injusto ¿Dónde vas tú? Vamos Perfecto Venga Además, los controles Tienes que mentalizarte Yo todavía no lo tengo Muy mentalizado Muy interiorizado ¿Vamos? Me gusta más este Que el tipo duro, ¿eh? ¿Chem? Maravill Sí, aunque tampoco Da mucho por saco Ok, vuelvo a... ¿Qué estamos haciendo de nuevo? ¿Qué estamos haciendo de nuevo? Ah, voy a puke La lucha es más difícil de lo que me recuerdo ¿Puedes? Oh, que cerdo son, tío Puto sabor Venga, va Otro de estos Hackeo manual Oh, a ver esto cómo va Amigo Sale y entra Ahí está Ahí está Vamos Perfecto Oh Pues sí, directamente Espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí La verdad Qué madre mía ¿Y que llevaste todo la vida haciendo esto? Totalmente Como hackers ¿Tú te acuerdas de las películas de los 90 de los hackers, tío? Que eran como todas Súper exageradas Con los pelos de colorines y tal ¿De qué año? ¿De los 80? Sí, 80-90 O sea, la de Nidia Jolie, la famosa, vaya Cerrada ya con el pelo cortito De colorines En plan Los youtubers, básicamente, antes eran los hackers No me gusta el grandote, no me gusta nada Lo odio Está muerto, espérate Ahora Los esquives no los hace como quisiera Es más tanques, sí, sí Pero ya no ¿Por qué? Está muerto, no, no, dale abajo, ¿eh? Ah, no, es muy puerto Vale, vale, espérate Pero tú no entendí nada, no Supuestamente me había cambiado el personaje No he visto ni siquiera que habías cambiado el personaje Ya, ya no entiendo O sea, te digo ya de antemano Que a una de estas ranas habría que haberle cambiado el color Eso seguro Sí, tú también te acuerdas La pones en rojo, verde y azul y hasta, tío Vale Venga, va Que la famosa película de Hacker de los 80 Es que es la que tú dices que ya es más de los 90 Sí La famosa de los 80, ¿cómo se llamaba? Esa sí que era la caña, tío Bueno, me acuerdo, tío O sea, ¿cómo era? ¿Cuál era la famosa película de los 80, que es un clásico ochentero? De género ochentero ¿De Hacker? Sí, tío Se me ha ido el nombre Un clásico A mí me ha ido alguna que se llama Juegos de Guerra Que es de... Esa, esa, Juegos de Guerra, tío Ah, vale, vale Esa, esa es un clásico Sí, sí, que era un chaval que hackeaba al gobierno, ¿no? Algo así Sí, sí Y después se iba todo de las manos No sé si estoy confundiendo películas Pero ya me suena algo de los rusos, tío De la Unión Soviética Sí, sí, puede ser, puede ser Sí, 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 tal cual Madre mía Los 80, tío Hace 30 años de esto, ya Somos viejos, forman, tío Somos fósiles Hace 30 años, no Hace 40, tío Bueno, del 89, ¿no? Bueno, yo sí Sí, no, no, hace tiempo Hace tiempo Vámonos Me encanta la movilidad de los juegos Pero es que es un poco caótico Es cierto Pasan muchas cosas en pantalla Es excesivamente complicado El adivinar quién eres tú A quién le estás pegando Por qué, dónde estás En qué posición Hace falta unos reflejos Y una capacidad de separación de price Brutal Y yo no la tengo, eh A día de hoy creo que no la tengo Pero vamos Lo que no es perdonable Es que hayan puesto A dos ranas del mismo color Tal cual, tal cual, tío Ah, podrían haber puesto Del mismo color Al grande Que al ser muy grande Se distingue mejor, sí Guaya, hostia Tío, es un caos, tío Hay que ser verdadero Para manejar esto No hubiera sido yo Para este juego Que sí, hombre Que sí Contamos contigo No esquivas Seleccionó de las manos Completamente No esquivas No esquivas Ahí sí lo habéis visto Claro, ¿verdad, gente? No esquivas No esquivas, 100% Hay que esquivar Para abajo o para arriba Es que es fallo Que estaba teniendo Todo el tiempo, tío Hay que esquivar Para arriba o para abajo Nos han matado, ¿no? Ah, no, no, no 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 También está vivo También está vivo Ah, la primera Perfecto La primera Maravilloso Madre mía Me estoy contento, eh Y la satisfacción personal De haber completado esto Ya ves Uf Son muy cansinos Vale, es que la clave es utilizar todas las herramientas que nos dan, tío Sí, sí, sí Y lo del chicle es muy, muy, muy clave, tío ¿Cómo era para atraparlos con la lengua, cómo era? L2 cuadrado No, amigo, es que también es muy clave, eh Sí Yo estaba hablando del cuadrado y cibando L2 triángulo, ¿vale? Para coger hermosas con la lengua L2 cuadrado para agarrar a los enemigos Y L2 y X para lanzar el chicle, ¿vale? Perfecto Bueno, L2 o L2, vaya el gatillo Vale ¿Esto qué es? Yo tengo ya la costumbre, tío Del esquive con el dash Sí Y tengo que hacerlo para arriba y para abajo Lo hago izquierda y derecha siempre, tío La costumbre de otro juego, claro No me da tiempo, tío, es que no me da tiempo, tío Es que me tiran la bola Es que va toda leche la bola No te preocupes No pasa nada, no pasa nada Recuerda que tienes el... Cuando hay vida arriba puedes cogerla Es imposible esquivar las bolas, tío Es que el juego... La dificultad del juego solamente se basa en las bolas que te tiran estos cabezones con cucuruchos Pues imagínate haberlo puesto en dificultad alta, ¿sabes? En la máxima Igual te matan de un feed directamente Casi como ahora, tío Te matan de dos Claro Por eso digo que al final la dificultad se basa en aguantar más o menos A ver, un segundo Muy duro, eh Vale Eh, eh, eh Pasa Un momento, ahora Perfecto No Eh, 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 eh Ahí Ahí está Perfecto Ahí está Para aquí Sí, sí, aquí es correr, eh Sí, sí, sí Ahí está, perfecto Madre mía Si este juego solamente fuera de hackear Se llaman los reyes Totalmente Hay que admitir que este diseño de niveles es un poco vago, ¿verdad? O sea No, no, no El diseño de niveles no No es el fuerte del juego Artísticamente Este mundo no O sea, el anterior estuvo bien Porque me explaban motos Con puzzles Con tal Pero esto está siendo continuamente oleadas, oleadas, oleadas De mismos enemigos En zonas que hay más pequeñas Y lanzando más el que tiran Y eso está mal Ay, Dios El, 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 el tío de la bola El tío de la bola El tío de la bola de picnic Toma, moco Madre mía Madre mía Con el cucurucho Tiene contento otro cucurucho aquí Qué pesadilla A ver Mata al cucurucho Hay cucurucho Voy, voy, voy Pero yo quién soy Ya no sé quién soy Acaban de matarnos a los tres O sea, a los tres muñecos Al instante El mismo tío Venga, venga Mira, el de la bola Ya está bien Ya está bien Ya está bien Ya está bien No, chiquita No sé ¿Dónde estoy, tío? Ah, que estoy muerto Yo no sé Yo la mitad No sé dónde estoy Eres el grande ahora Es que el grande lo bueno que tiene es que matar muy rápido Claro, claro Para este Para este servicio está bien Venga, venga ¿Sabes lo que falta, tío? Claramente No entiendo por qué no lo han puesto Un ataque mega mágico Aparte de Lo pensé, lo pensé Sí, sí, sí Hasta los final fights Antiguos tenían eso ¿No todos? Un ataque especial Sí, sí Es un clásico de los pitin' up Sí, es raro que no lo tenga Igual lo tiene más tarde No sé Puede ser Estamos en acto 1 todavía O sea, son 4 O sea, que Esto huele a boss fight, ¿eh? Huele a... A jefecito Es la la señora PUNCH Tthe Let go, pimple Tú no te pones un edificio Pero es agujoso Dispunyalar el edificio No, realmente lo pones No, simplemente lo pones Simplemente lo pones Aguando No, hasta que yo explique myself Toda 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué tiene que ser Carlos Sink? Aquí ent Convention en los pantos. ¿ timing se ha quedado aquí dos años? Toph teacher, وétarás, fuiste aquí que fuera 26 años. ¿Tú sabes cómo que que es? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Nuro de elephant hace cost mer viens deuttfeedbacklon, ¡ могут ser increíbles! Si no es famoso, no podemos ser fanáticos, y, si no podemos ser valiente, íntemos mentalmente no es tan bien! Meность no te quiere, pero yo te haría nada para vos, ¿tu seguro? ¡Era mind! ¿Es que era la mejor película esta? ¡Vamos! ¡El Touchambú! ¿Esto qué es? Contra la tostadora, mayor que instrumento, mayor que títeres, mayor que tostadora ¡Toma! ¡Vamos, tostadora! ¡Gané! ¡Vamos! ¡Subiramos! ¡Victoria en la derecha, vale! Yo no sé lo que estoy haciendo, ¿eh? No sé lo que estoy haciendo, no te rayé Yo no me entero de nada de esto, de verdad ¿Te enteraste ya? ¿Gané? No sé, he ganado No, ha ganado la IA, creo, ¿eh? Yo era el grande, ha ganado dos Ah, vale, vale, pues no sé, no me he enterado de nada de lo que está pasando Yo me he enterado de todo, era el tostadora mayor que chimbo y mayor que eso Sí, sí, sí Vino hielo electro, vaya Ojo, pues sí que hay goles Y no eres Oh, venga, va Vale, 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 vale Vale, vamos a estudiar enemigos, es muy importante eso Efectivamente Vale, vale, vale Jalar de invocador Vale, 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 al ojo invocador Toma ojo invocador ¿Ahora qué ojo invocador? Vale, vale, vale Vale, eso se llama ir directo a los puños Vale, lo estoy pillando, ya estoy entendiendo con mi concepto Vale, hay que esquivar esto Ah, vale, ostras, he visto uno y no he visto el otro Vale, vale, vale Ahí está Amigo Vale, 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 entiendo Vale, de acuerdo Cuidado De acuerdo Cuidado Vamos ¿Cómo te revivo? No te creo, voy yo Vale, Alejandro ha pulsado el R1 Sí, ese RB ya está Sí, para el R1 Espacio Vale, vale Vale, vale, ahora va a empezar a meter el puñetazo Calma, calma Sí Todo controlado Vale, perfecto Es fácil de disfrutar Yo soy el grandote, ¿eh, gente? Efectivamente Yo soy el... El tifo ¿Qué pasa ahora, guardián? Perfecto Perfecto Vale, que se enfada, ¿eh? Que le falte un toque y se enfada mucho Ojo fuera No puedo coger el... Creo que he tirado uno, ¿eh? Si pillas dos, uno se mete para dentro después ¿Cómo coges el ojo del fondo? Porque día el triángulo no es, ¿no? L2 cuadrado Es como agarrar a un enemigo Vale, vale Toma, toma, toma Vale, antes Empezar a tirar... ¡Ojo! Los puños ahora van a toda leche, ¿eh? Empieza antes, sí, sí, empieza antes Llega de arriba que sale polpillo por el botón Vale, cuidado Vaya, me tuvo que dar, tío Tranquilo, tranquilo Venga, ya está GG, 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 GG Vámonos A la primera, vámonos Total, ¿eh? ¿Tendré la segunda fase o será así? Ha sido bastante sencillo, ¿eh? Tendiendo en cuenta que... Pues sí, la verdad que sí El resto del nivel O sea, en vez de este posponen a dos cabezones de esos con cono y ya está Mil veces más difícil Tal cual Estén calma ¡Eres una queen! ¡Eres inflappable! ¡Socca mi fríging but, you backstabbing punks! ¡Socca mi dump truck, you stinky wimps! ¡Beep, beep! ¡Garbage but, backing up! ¡I hate the Battletoads! ¡Ojo! ¡La me recataba al final! Hey, a queen! Correct me if I'm wrong Earlier, did I hear you scream that we stink? What? No! I was talking about the cattle toads Like you guys, but cattle They stink Okay? I'm so frigging pumped We're gonna be famous Sup, Topian scum We just stole a spaceship And we're coming for you The Battletoads and the Dark Queen Are gonna destroy you And in case you're wondering Our exact space coordinates are 3, X, 5, 4, 3... Stop that! Your majesties? Yes, mortal Moments ago we received this transmission The Battletoads and the Dark Queen Are gonna destroy you! Did that voice just say it was going to destroy us? Who would want to destroy you? You've got the most amazing shape I'm wearing nebulas from Xorthos You know the cluster with the gross bugs? Oh, the gross bugs See, I think they're cute bugs But they're little wobbles Oh, I forgot about the wobbles I wonder if they're ready to evolve Might be fun to set them up With a fourth dimension? Yes, yes, yes Now see, this is why little ol' me and you run the universe Oh great ones! What do you wanna do about the Dark Queen and the Battletoads? Huh? Oh, alert the galaxy and kill them And I'm waiting on a sandwich I understand Those are the very bad ones then? Yes, they're the very bad ones Great torturing, torture team Forgive me Forgive? More like four hundred ashes Poor Guardian Jesus I took four I love it Whip him Yes, and hear that pun in your nightmare Whip him, whip him good That should be a song Write that down Pardon my interruption, oh floating ones But we still haven't located the Dark Queen Oh my god, what kind of an update is that? Yeah, restaurants don't say Excuse me, we haven't started making your food Oh, you know that one place did Oh, that's right The place that's mean on purpose I don't wanna pay you to be mean to me That's what I have a mother for Have you found the other ones? The, uh, Arbletoads? The Totaloads? Oh, the things we're looking for The Brutables The Bartle Bears? The Tattletoads? The Beetle Bugs? The Fire Bats? The Jitsu Bats? Battle Bees? That's it The Battle Bees The Battletoads? I'm afraid they've eluded capture as well What? What did you do? Well I made him three inches shorter Doesn't seem like much but his entire life will change Now do your job before I give you combination skin That's like when part of your skin is dry Parts are oily and parts are dry Right, we need the right product Those ugly toads and that spinny little witch Might be more of a formidable team than we thought We couldn't do this without you You're the most important member of the team Just don't tell the others I said that, okay? Where are we? Jercury 9 An outer ring planet And home to an old cohort of mine named Jeffrey Igual llevamos a la piba a esta Lo cual para combatir sería bastante cómodo Porque se distinguiría de los demás Totalmente Y a lo mejor tenemos hasta 4 vidas entonces Oh, pues no estaría mal I thought I was a leader Are you all conspiring behind my back? Seriously, am I be hearing it? Do I sound crazy? Am I crazy right now? No way You're the leader Okay, good, great In that case, I said the queen wait's outside Well, we talked to Jeff You don't even know Jeff Why would he trust you? Why do you trust me? I don't That's why I don't want you talking to Jeff Too bad I'm pulling rank This is so stupid Stupid I declare one of those thingies A tissue boom? Tochambo 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 Okay Oh... Va a ganar esta señorita, eh? Tochambo Tiene pinta, eh? Si Mira, es... Trompeta gana a muñeco Y muñeco gana a tostadora Es que no... No es muy complicado Si, si, si Trompeta, muñeco, muñeco a tostadora Por ejemplo, yo voy a coger... Eh... La tostadora es la clave Uh... Maldita sea A ver, ¿ha ganado a Dark Queen o has muerto? Ha ganado Dark Queen, ha ganado, si, si Maldita sea Dark Queen Te hemos vencido, perfecto No, entonces se ha perdido dos veces la Dark Queen Venga, tostadora de nuevo Todos tostadoras Ah, claro, es que Dark Queen no tiene tostadoras No tiene nada en la mano Era una tontería para ganarla, si, si Exactamente Sorry Queen Call me if you have any problems Ah, pues no vamos con ella, eh Que pena Ok, todos Keep your eyes peeled for... Jeff! I'm Jeff, how may I help you? Yeah, hi, I'm in charge here And we're gonna need you to tell us the secret way in a Topian city, please And thank you We're working with the Dark Queen She works for us, actually? The Dark Queen is challenging the Topians? Of course I'll share the coordinates However, I'll need to speak with the Queen herself, alone We can call her No, anything you would tell her, you can tell us Uh, that's the opposite of what I said Not to mention, I'm busy negotiating peace between two warring tribes By acquiring their medallions of respect So, unless you connect me with the Dark Queen immediately We have nothing left to discuss Here No! Give it here Hello? Is something wrong? Uh... Jeff is fine, Jeff is fine It's a weird thing to say Can I talk to him? This is Jeff Jeff? You sound different I... have pink eye Pink eye doesn't change how you sound I mean... pink mouth? Oh sorry, it's super pink, gotta go, bye! That brought us some time Time for what? Time to help Jeff's body earn those medallions He'll wake up and see what we did and then fork over the coordinates Any objections? Will it matter? No, it will not Let's find those medallions Those diargos, tío Cualquier cosa Buen guion, eh? La verdad es que está... Está cachondo Ah, hay algunas cosas que... Sí, bueno, hay cositas que sí Cualquier cosa, literal, pero... Que está cachondo Me gusta el concepto... No leave the palace That would be stupid El concepto youtuber que empieza Sí El concepto youtuber que empieza que es el concepto de que... La única misión de lo que hacen es ser famosos Tal cual Está guay, tío Que sea el objetivo final, tío Ser famoso, ya está, volver a ser famoso Espero que os haya gustado Un like hermoso si os ha gustado Las manos, bueno, han estado intermitentes Las manos grandes Y bueno, suscribiros si no estáis suscritos Y espero de verdad Que esta nueva versión de Battletoads os esté encantando tanto como a mí Bueno, encantando a lo mejor no es la palabra Pero me está gustando mucho Muy pero que muy interesante el juego Cinemáticas muy alocadas Un juego muy pero que muy interesante Nos vemos en el siguiente Un fuerte guiño y hasta pronto Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook